Y esta gaita va dedicada a los tiempos antiguos de antes Quien la compuso Alan de los días de aonde Se va a obrar la medicina que le recetó el doctor Lo mismo la cagantina que dar del cuerpo señor Ese muchacho se arrojó y tenía calentura Un curioso lo cubrió recetándole una buntura Son de cires de mi pueblo, expresión del pueblerino Es de cultura, la serbo y de lenguaje genuino Que vuelan de pueblo en pueblo, con acento campesino Son de cires de mi pueblo, expresión del pueblerino Es de cultura, la serbo y de lenguaje genuino Que vuelan de pueblo en pueblo, con acento campesino Muchacho, bájate bien, fíjate pescar Él tiene 12 años, anda en 13 Hace poquito le eché una monda Ande en ante, perdí el nate y las metras al jugar Ahora es capaz que me maten porque me dejen ruchar Si se rompen la cena agua, que es lo mismo que el fondo Te van a echar una monda con varillas de cardón Son de cires de mi pueblo, expresión del pueblerino Es de cultura, la serbo y de lenguaje genuino Que vuelan de pueblo en pueblo, con acento campesino Son de cires de mi pueblo, expresión del pueblerino Es de cultura, la serbo y de lenguaje genuino Que vuelan de pueblo en pueblo, con acento campesino Agüente, comete, odora, ese chaval o realengo Cuando llegara la hora que se largue el flacuchento Naitica me dejó, ni un pobre viejo maluco El difunto lo perdió, jugando a varaja y truco Son de cires de mi pueblo, expresión del pueblerino Es de cultura, la serbo y de lenguaje genuino Que vuelan de pueblo en pueblo, con acento campesino Son de cires de mi pueblo, expresión del pueblerino Es de cultura, la serbo y de lenguaje genuino Que vuelan de pueblo en pueblo, con acento campesino Es de cultura, la serbo y de lenguaje genuino Es de cultura, la serbo y de lenguaje genuino Gracias por ver el video